Hola, bienvenidos a este vídeo del ejercicio número 20 en el cual utilizaremos Python para resolver el siguiente problema. El problema que tenemos aquí es que queremos realizar un programa que permita aplicar el algoritmo de ordenación por inserción en una serie de números aleatoriamente generados. Entonces, el algoritmo de ordenación por inserción es un algoritmo que ya está previamente establecido. Es un algoritmo que ya existe, que ha sido elaborado, que está muy documentado, que ya está desarrollado y del cual hay bastante documentación en varios lugares. O sea que les invito a que si no están familiarizados con él, lo investiguen, lo estudien, lo evalúen para que entonces en este vídeo sí puedan ya aprovechar la parte práctica. Este es un vídeo un poco, bastante práctico, ya que la idea es llevar ese algoritmo, que ya se supone que ustedes han estudiado, para llevarlo en Python. Entonces, este algoritmo de ordenación por inserción es uno de los tres algoritmos básicos de ordenación. Son algoritmos que son considerados de la familia de ordenación directa y los tres algoritmos son considerados como tener una eficiencia algorítmica cuadrática, ya que los tres implican por cada 10 pasos, o por cada 10 pasos no, por cada 10 elementos que tiene la lista, la tendencia es a realizar 100 pasos para resolver el algoritmo. Entonces, por eso se consideran algoritmos cuadráticos, porque son de la forma n cuadrado. O sea que si n vale 10, se desarrollan en promedio 100 pasos para resolverlos. Son los algoritmos más lentos que hay, pero son muy útiles para la introducción a la algoritmia y el introducirse y conocer esta nueva materia. Y bueno, pues la idea es que en este ejercicio vamos a ver en qué consiste este algoritmo de ordenación por inserción y cómo se aplica en Python. Los otros dos algoritmos, que son cuadráticos también, son el algoritmo de ordenación por burbuja y el algoritmo de ordenación por selección. Entonces, vamos ahora a echarle un vistazo a cómo vamos a resolver este problema. Por eso vamos a crear un análisis. Entonces, vamos a ver si dividimos en subproblemas este gran problema. Entonces aquí dice, él hizo un programa que permita aplicar el algoritmo de ordenación. Ok, entonces lo primero es generar una serie de números aleatorios, ¿verdad? El segundo problema sería ordenar los valores con ordenación por inserción. Y tres, mostrar el listado ordenado. Entonces, nosotros vamos a hacer esto, pero antes de empezar a programar en Python, vamos a echarle un vistazo al algoritmo de ordenación por inserción para ver de qué trata. O para reforzar y refrescar la ley. Entonces, este algoritmo de ordenación por inserción, si nos vamos a esta pequeña lámina, podemos ver que consiste en hacer tantas pasadas como elementos hayan en el arreglo. Ahora bien, en cada pasada, la idea es identificar para el elemento actual cuál es su posición adecuada desde la posición actual hacia la posición inicial. O sea que si yo tengo una serie de valores, yo voy a empezar a recorrer cada valor y voy a comparar con todos los valores que quedan a su izquierda. Y cuando yo evalúo los que están a su izquierda, yo comparo si es necesario yo insertar este valor actual en alguno de ellos o si los tengo que seguir rodando a ellos hacia la derecha. Entonces, vamos a echar un vistazo a un pseudocódigo que nos ilustrará un poquito más claro en qué consiste en estos procesos o este proceso con estas instrucciones y luego vamos a ver una breve animación que nos ilustrará un poquito mejor. En este pseudocódigo podemos ver que nos están explicando que vamos a crear dos bucles, un bucle que va desde uno, no desde cero, desde uno hasta el final y otro bucle que va, fíjense que aquí es un j-1 y j-1, o sea que el bucle interno no va desde el principio hasta el fin, sino que él empieza en la posición que yo estoy, recuerden que yo estoy en la posición de i, ese es i, el bucle externo, y lo que se hace es que él empieza en la posición actual menos uno, o sea él empieza en el que está a la izquierda y ese menos uno es la razón por la cual no empezamos en cero porque si yo estuviese en cero al hacer menos uno me saldría fuera del arreglo o de la lista, entonces por eso yo empiezo a recorrer la lista en la posición 1 y j empieza en 1-1 que sería en la posición cero, pero la idea de esto es que cuando yo estoy en un valor dado yo me voy a mover con los números que están a mi izquierda, por eso es que yo le hago un j-1 cada vez, este es el único algoritmo de los tres algoritmos cuadráticos que consiste en desplazarse a la izquierda mientras voy avanzando, entonces cuando yo me desplazo hacia la izquierda yo hago dos cosas, evalúo dos cosas, evalúo que no haya llegado al principio de la lista y también evalúo que el valor actual, el valor en el que yo estoy ahora mismo recogiendo sea mayor que el de la pasada actual, o sea que si yo encuentro un número que está a mi izquierda que es menor que yo, entonces yo no lo toco, lo dejo ahí, ahora si yo encuentro un número a mi izquierda que es mayor que yo, entonces él tiene que coger para acá porque yo soy más pequeño que él, entonces yo voy a hacer eso hasta que yo encuentre un número que sea menor que yo, en cuyo caso ya yo encontré la posición en la que me toca insertarme o bien hasta que yo llegue al principio de la lista, en cuyo caso significa que yo iría en la posición inicial, entonces nada, en esencia de eso consiste este algoritmo, vamos, bueno, después que él termine ese bucle interno, lo que él hace es que él se posiciona, o sea el valor de la pasada actual, se posiciona donde yo quede, entonces vamos a ver esta animación, él nunca empieza en cero, él siempre empieza en uno, cuando él empieza en uno, él compara este con el que está a su izquierda, y si es menor, entonces él se inserta más para acá, él repite esa receta, él coge el valor actual y va pasando hacia la derecha todo lo que sean mayores que él, o hasta que él llegue a un menor o hasta que él llegue al principio de la lista, por ejemplo el 1, el 6 es el mayor que el 1, el 5 es mayor que el 1, el 3 también llega al principio de la lista y me coloco ahí, el 8 está ordenado, no hay que hacer nada, voy con el 7, saco el 7 y digo, el 8 es mayor que yo, sí, pasa, pero como llegué a un 6 que es menor que el 7, entonces no tengo que rodarlo y ahí me inserto, con el 2 pasa lo mismo, el 8 rueda el 7, rueda el 6, ruedan todos los que sean mayores que yo, hasta que yo llegue al principio de la lista, o bien hasta que yo encuentre un número que sea menor que yo, lo mismo pasa con el 4, el 8 es mayor que el 4, el 7 es mayor que el 4, el 6 es mayor que el 4 y el 5, pero el 3 es menor que el 4, por lo tanto termino el bucle y me inserto ahí, entonces por eso es que en este pseudo código tenemos dos condiciones, o bien yo llego al principio de la lista, o bien yo encontré un valor que era menor que yo, si ninguna de esas dos condiciones se cumple, entonces yo tengo que mover a ese señor un paso a la derecha, cuando termine el bucle interno, yo me inserto donde yo termine, o sea en el valor de j más 1, bien, entonces explicado eso, ese pseudo código, vamos a proceder ahora a programar la función en Python, vamos a crear una funcioncita llamada ordenación inserción, que recibe la lista, y aquí lo que hace es, según vimos en el pseudo código, hay que hacer un bucle que llega hasta n, como no tengo valor de n, tengo que capturarlo o buscarlo, pero cuando lo tenga, entonces hago un pequeño bucle, que va a recorrer prácticamente el arreglo completo, guardo el valor en el que yo estoy ahora, que es el que yo voy a usar al final, para insertarlo donde yo quede, y luego inicio el bucle interno, que consistirá en rodar a la derecha, a todo aquel que sea mayor que yo, o bien, hasta que yo llegue al principio de la lista, entonces por eso, aquí yo vengo y digo que n es la longitud de la lista, y luego entonces hago un bucle externo, y este bucle externo, consiste en poner, en hacer que la variable i, esté desde 1, no desde 0, desde 1 hasta n, ¿por qué no puede ser desde 0? no puede ser desde 0, porque si yo empezar en 0, al yo comparar el que esté a mi izquierda, que quiere decir 0-1, me va a dar un valor negativo, por lo tanto yo tengo que empezar en 1, entonces en el bucle externo, lo primero que se hace es guardar ese valor actual, y luego entonces seguir, por lo tanto, lo primero que voy a hacer aquí es guardar este valor actual, que es j, que es perdón, j no, que es i, y luego de ahí entonces yo declaro j, ¿quién es j? j empieza en i-1, porque yo quiero empezar con el que está justamente a mi izquierda, y ahora voy a hacer un bucle, y ese bucle tendrá dos condiciones, tal como vimos aquí, este bucle interno tendrá dos condiciones, o bien, yo no he llegado al principio de la lista, y además el elemento que está en j es mayor que yo, pero para yo hacer eso, yo tengo que decir, mientras que no haya llegado a la lista, y mientras que el valor en la posición actual, que es j, sea mayor que el valor que yo quiero insertar, entonces, lo que yo voy a hacer es que lista en j más 1 es lista en j, o sea, el número actual, ponlo a su derecha, que es a su derecha, j más 1, o sea, lo que hay en j, ponlo en j más 1, o sea, copia ese valor, una posición a su derecha, o sea, es como pasarlo para allá, y luego entonces, yo tengo que hacer que j se decremente en 1, porque yo quiero moverme hacia la izquierda, hasta que llegue al principio, o hasta que yo encuentre un valor en j, en ese nuevo j, que sea menor que yo, ahora bien, fuera del bucle externo, fuera del bucle externo, yo tengo que insertar el valor actual, que es con el que yo estaba comparando, no tengo que insertar donde yo quedé en j, en j más 1, o sea, que fuera de ese bucle interno, yo tengo que decir que la lista en j más 1, es igual al valor que quiero insertar, ya, fuera de este bucle externo, lo único que tengo que hacer es retornar la lista, y ahí estamos bien, entonces vamos a probar este algoritmo, mediante la definición de un main, aquí vamos a crear la lista, que es una lista vacía, vamos a capturar un n, que es un valor entero, de, capturado por el teclado, digite la cantidad de valores, ¿verdad? y luego entonces, lo que yo quiero hacer es, llenar, esa lista con números aleatorios, por lo tanto voy a hacer un pequeño bucle, para ahí, en el rango de n, y en ese bucle lo que yo voy a decir es, que lista.append, y le voy a agregar algo que es un número aleatorio, para generar números aleatorios, yo debo de utilizar, la función randint, que está en la librería random, ¿verdad? entonces, de la librería random, importa, la función randint, entonces eso me va a permitir, déjeme subir un poquito el código, para que se vea bonito, eso va a permitir a mí, decir que quiero agregar, un randint, desde cero hasta mil, por decirle algo, y cierro ese paréntesis, y ya estoy, ahora fuera de ese bucle, yo puedo estar seguro, de que ya esa lista, está aleatoriamente generada, por lo tanto, si yo le imprimo, esa lista la podré ver, ahora, voy a llamar la función de ordenación e inserción, guardando su resultado, porque ella está retornando la lista, ¿verdad? la lista que ya está ordenada, entonces, poniendo su resultado, en, ordenación e inserción, en la lista vieja, inserción, pasándole la lista, por aquí, entonces, lo que voy a hacer, ya, nada, simplemente imprimir la lista ordenada, para comparar, le daré F5, lo voy a guardar, en el escritorio, le pondré aquí, 20, y aquí, ah, me faltó llamar el main, siempre me escapa a mí, llamar el main, entonces decimos que sí, este programa, me lo están ejecutando, desde la consola, entonces, llama el main, entonces, la cantidad de valores, vamos a ponerle 20, aquí tenemos, una lista, que está desordenada, vamos a ver si es verdad, tenemos ahí, números que están locos, ahí hay números, que simplemente están desordenados, y aquí vemos, que están todos, en orden ascendente, vamos a revisar, efectivamente, está todo el mundo, en orden ascendente, o sea, que están ordenados, aquí está, el número menor, fue 92, que lo ubicamos por ahí, y el número mayor, fue 986, y que lo ubicamos por acá, o sea, que aquí hemos visto, de qué manera, podemos resolver, el problema de aplicar, el algoritmo de ordenación, por inserción, en una serie de números, aleatoriamente generados, primero generamos, esa serie de números, después lo ordenamos, y finalmente mostramos, ese listado, ya ordenado, para eso, pues nos guiamos, de, este pseudocódigo, que nos muestra, en qué consiste, este algoritmo de ordenación, por inserción, y también, utilizamos en Python, una función, que creamos, para aplicar, ese algoritmo, de inserción, utilizamos el random, para generar los números, aleatorios en el main, y con eso, pues ya hemos cumplido, la misión, de aplicar este algoritmo, o sea, que hasta aquí, misión cumplida. Gracias.